¡Se escucha! ¡Vamos, se lo ponen juntos! Mi pobre corazón, que suyo fue, muy ya no es más Tú, tú lo hiciste tú y no quieres saber si un poquito de ti Sin culpa de soy yo, me enamoré sin comprender Si el mundo te va solo, que sube a tu pie Este amargo lejos, que suyo fue, muy ya no es más Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiere saber si un poquito de ti Si el mundo te va solo, que suyo fue, muy ya no es más Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiere saber si un poquito de ti Es lautaro, que suyo fue, muy ya no es más Y ya no es más Ya nunca lo hiciste suave Y a ti no quiere saber Y un poquito de ti ¡Como hicimos! Hoy me iré Y me alejaré Y luego me acordaré Y mi corazón en herido Y a ti no quiere saber Y un poquito de ti ¡Otra de dos! Hoy me iré Y me alejaré Y nunca más volveré Y mi corazón en herido Y no querés saber Y un poquito de ti ¡Adiós, adiós! Y no querés ver Así lo sabemos ¡Palma! 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 Veré la gente ¡Atrás vamos! ¡Ciegen palabras! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Algo vamos! ¡Algo vamos! ¡Cantando! A ti quiero prestar A mis amigos músicos En el barco de Santiago del Estero ¡Franco Domínguez! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuerte el aplauso para Franco! ¡Vamos! En guitarra base, coros de las Dalitas Tucumán ¡Matías Coronel! ¡Fuertes los aplausos! En guitarra base, coros de las Dalitas Tucumán ¡Fuertes los aplausos! En guitarra base, coros de las Dalitas Tucumán ¡Fuertes los aplausos! En batería de San Pedro Puy, la mujer del grupo Muy fuerte el aplauso, quiero que le brinden ¡Laura Lepesa! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¿Qué les pareció? ¡La mujer del grupo! ¡Lo vamos cantando nomás! ¡Mi nombre es Diviens Garzón! Espero que lo hayan pasado muy bien ¡Lo vamos cantando y haciendo palmas! ¡De Tucumán venimos todos! ¡Cantando y haciendo palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palma! 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 Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no pensaré Mi corazón es herido y no pensaré Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no pensaré 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Luis Garzón! ¡Desde la provincia de Tucumán! ¡Gracias Luis Garzón!